Seguro, ahí, el ala fiebre y eso se hace, se paga, y allí está Jerry, un cabrón, y aquello allí está de Guille, y allí está, bien, blocarla es barato, eso no es muy caro los bloques están como a pesos y ponle un decir que se lleva a mil bloques, son mil pesos lo caro lo caro siempre es la torta se gasta como unos seis mil y siete, por ahí ocho mil pesos ahí lo malo es que lo que cobran el trabajador que ahí es que sale caro si, la mano la mano de obra siempre es que que cobran un poquito el que los pone pues ya tú sabes, ese te cobra buen dinero no oye, pero esa casa es la única que ha durado por ahí todos los huracanes y todo se ha quedado intacta de allí chacho bien cabrón si ese huracán estuvo bien en esa puta y se llevó medio mundo ah pues está tú chacho tiene abeja tiene de todo ese cabrón con esos abogados así que se evitan muy bien no sale fin tengo difícil tiene sacado en estos días saco pero sabes yo creo que no sé, no sé, digo, ser el ex de jenny rivera pues debe tener un abrazo si, si en estos días yo vi que un vídeo que él subió sacando, sacando nieve, este nieve, este miel bien cabrón todo, él lo estaba enseñando con abejas y todo, ahí Jerry es lo que sea es lo que sea no, esa gente está tú, siempre siembra y hace de todo escucho el tiroteo pero no veo nada no, 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 sí, no, no, sí, 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 sí ah, lo fui yo No, no tengo nada Aquí al lado tuyo estoy No, allí ustedes hacen una clase de casa bien cabrón en cemento Sí, sí, mira Lo que pasa es que pues ya se equivocó Y ahora tienen que ir a un lugar donde más la gente Pues cuando hacen cosas no debidas Esto está Ya se equivocó Entonces Todo es la única casa que ha resucitado por allí de madera es esa Y que es contra la ley Es que esa casa es de la prefabrica, ¿verdad? De... 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 A lo que trae la prefabrica Yo no sé, yo llegué ahora, estoy llegando No me dejan nada aquí, los han matado todos No es격 ¿Qué? Se nos mataba uno nada más Eso tiene un hombre Él está Coin Ya a mi me la esta cogiendo y yo no voy a ver que me la joda, a ver si llego y la patineta por ahí a 100. Y viene de nuevo por ahí en la zona otra vez, estoy aquí, voy a buscar una mejora que creo que hay aquí. Ella es Jimmy Rivera en punto, eso es algo que hay que descubrirla, ¿no? ¿Tienes adrenalina? ¿Tienes adrenalina? No, pero... No, pero coge, toma esta, porque tengo como cuatro aquí y si me matan me la jodan. Quédate con dos, yo con dos. Me la tiré, me la tiré ya. Me la tiré, me la tiré ya. Voy a ver lo otro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si yo era venido antes no hubiera cancelado mi nieta que tenía. ¡Ah! Pues me alegro mucho porque las fiestas están completas. Cogí una aca aquí más asesina. ¡Sí! Tenemos que usar que ser. ¿Cómo sigue siendo? Correctamente. Cristina tiene manos milagrosas. Su equipo le voy a cruzar en la pelea para tenerla como que no puede. ¡Qué encantante! Lo conozco muy bien. Mira, por favor. Las fiestas quedan completas. ¿Tienes adrenalina? No, por eso te pregunto. Si aceleramos el proceso y voy cambiando los ejercicios de lateral. ¿Me parece? Aquí una caja. Aquí una caja que tiene. Mira aquí. Mira aquí. Si quieres sacar a su madre de la pelea. ¿Cuál? Si, si. Mira. Aquí hay otra adrenalina, cobala. ¿Está? Está al lado de la pistola mía acá. Mira tengo gente, tengo gente. ¿Aquí? Sí. Ah, ya. Ay, gáme. Ay, gáme los pelucé con la... No, 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 no. Si, están hablando. Está hablando el tipo. Está hablando. Está hablando. El tipo está hablando. Lo escuché. Lo escuché. Mira, mira. Están buscando. El tipo está hablando. Y mi vehículo está mad副ada. ¿Vale? A Japón. Vamos, vamos. Deutería. Ya van a ver. Vamos. El tipo está hablando el que yo te maté. En esta caja. Está hablando. Vagá a venir la guerra. Están ellos los beneficios del problema. No sé cómo. Escúchalo, van a venir a rescatarlo, desde que vengan los otros, que yo me encargo de ellos. Estoy al lado de tuyo. Vamos, 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 vamos para allá, vamos para el tiro. Está dentro de la casa. Me llevé uno aquí. Tiene adrenalina también. Tumbe la caja. Tumbe la caja. Va a caer, cerca. Cerca. Ahí está la tienda adrenalina. Tumbe, tumbe. Tengo, tengo, tengo. Tengo, tengo, bueno. Tengo, tengo, bueno. Se acaba, va a dar peligro ahí. ¿A dónde? No lo veo. Lo voy a enfrentar. Acá arriba. Cuidado. Marquenlo, que yo no los veo. Aquí hay gente. En la caja. En la caja. ¿Será la venta mía? Sí, no lo veo. Le di una clave. Le di una clave. Le di una clave pro la توcito de frente, papá. hay que buscar aquí los casos y aquí yo grito también málcalo, málcalo, málcalo ok, ok ya lo veo, ya lo veo te escucha como grito, te escucha como grito, este payaso está nervioso, este está nervioso me cayó uno, me cayó me cayó está aquí adentro, está aquí adentro yo también, por la barra, por la barra diablo, me tumbó casi diablo, me tumbó casi hubo uno aquí hubo uno aquí no, hay uno aquí en la diablo diablo y yo lo vi por aquí, a ver si lo pillo aquí adentro aquí adentro tiene que haber uno sí 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 aquí está curándose aquí está curándose aquí está curándose aquí está curándose ya lo partí por la pared bien por la pared bien pelo más ahí está el otro ahí está el otro quais cuáles qué clase juega qué clase juegas yo yo Te mandaste en esta tabla